Han sido semanas de mucho trabajo y preparación y ya por fin puedo contarles que me encuentro trabajando como reportera corresponsal de WFLA Canal 8, en su nuevo noticiario en español, Tampa Hoy. Para mí es un honor haber sido escogida para trabajar informando a la comunidad latina de los Estados Unidos y sobre todo a la diáspora puertorriqueña. Veo uno a un excelente equipo de trabajo de calibre internacional y el mismo irá al aire de lunes a viernes a las 9 de la noche por WTTA Great Terry 8. Tampa Hoy, tu nueva opción de noticias en español.